Hola, nosotras somos Lara, Nora, Rebeca, Amaya y Noah y hemos elegido los lígenes de Ana María Crespo. Ana María Crespo, una bióloga destacada de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España, conocida por su investigación en los líquenes, un grupo de organismos simbóticos formados por la asociación entre algas, hongos o cianobacterias. Su trabajo se ha centrado en comprender el papel ecológico de los líquenes, especialmente en los ecosistemas insulares como las líneas canales. Ana María Crespo se tradujó en ciencias biológicas y obtuvo un doctorado en el mismo campo, con una trayectoria académica de la Universidad de La Laguna, donde es profesora e investigadora. La investigación de Ana María Crespo se centra en varios aspectos relacionados con los líquenes. Diversidad y taxonomía ha estudiado la diversidad de líquenes en las Islas Canarias, identificando y escribiendo nuevas especies. Su trabajo ha incluido la clasificación de líquenes y el estudio de su variabilidad y adaptación a diferentes ambientes. Ecológica de los líquenes ha investigado el papel ecológico de los líquenes en los ecosistemas insulares, incluyendo su función en la formación del suelo, su capacidad para bioindicar la calidad del aire y su interacción con otras especies. Los líquenes son los importantes de la ecología de los ecosistemas insulares porque contribuyen a la fijación de nutrientes y a la formación de hábitats para otras especies. Conservación. Ana María Crespo ha trabajado en la conservación de líquenes, evaluando el impacto de las actividades humanas y el cambio climático de estos animales. Su investigación ha ayudado a desarrollar estrategias para proteger los líquenes en peligro y preservar la biodiversidad del ecosistema insular. Hemos hecho la caja, primero la hemos recortado y después la hemos pintado por fuera. También hemos puesto un musgo por acá y lo hemos forrado por dentro y hemos echado tierra por debajo del musgo artificial para que pareciera como un bosque. Hemos hecho los líquenes con acerrín y pintura mezclados y los hemos puesto en los troncos. El lago lo hemos hecho con cola de color azul. Y hemos puesto piedras alrededor del lago. Y este es nuestro trabajo, gracias por escucharlo. Adiós. 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 Adiós.